¿Qué tal de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal en el cual les traigo el unboxing de este super paquetaxo que me acaba de llegar el día de hoy Viene directamente desde Polonia, mandancias, viene desde Europa En los últimos streams había estado comentando que me había comprado una palanca para jugar a American Truck Que últimamente le había estado dando muy seguido al American Truck Y decidí pues dar como que un pasito más adelante Porque la palanca que tengo, pues bueno, se puede decir que es la que viene por defecto la Logitech del G29 Es una palanquita muy chiquita, buena De hecho no es la palanca, quiero aclarar, es la perilla o el pomo como se le conozca de un camión, de un camión real Y pues bueno, vamos a hacer el unboxing, ya tenemos aquí de lado nuestro pequeño cuchillito para abrir esta caja Y pues bueno, vamos a darle una vez, de una vez vamos a abrirla Nada más ya corto esta cinta, corto esta de aquí también Porque ya aquí vamos a ver el pomo, la perilla y viene muy bien empaquetada De hecho pues bueno, aquí viene con la típica envoltura, no, para que no se maltrate Aquí viene lo primero que alcanzo a ver, que es como, ah es la factura, me mandaron factura Eso no lo puedo mostrar porque vienen datos personales, viene dirección Y va, hola chaval que me mandaron dulces también Ah wey, vamos a poner, eso vamos a tirarlo para allá de ese lado, ahorita lo levantamos Ese es el pomo, la perilla y me mandaron dulces, dulces polacos wey Dice Miesanska Krakowska, a ver quienes son los que saben, el polaco gana por favor Que significa eso, que tipo de dulces son, yo se que hay polacos que me ven Entonces, chequense, miren me mandaron ese al parecer es de naranja Si de hecho es de, si es como, es como chocolatito no, pero bueno me, ese truflé O no se como se, como se pronuncie, ese si es de naranja, eh, ahí se alcanza a ver la naranjita Y pues bueno, un lindo detalle ahí del, del compa, no, al que le compramos la, el pomo Y bueno, esto es el pomo banda, esa caja vamos a ponerla ahí a un lado Ahorita la acomodamos, quitamos toda esa desmadre Viene con su respectivo cable USB, obviamente para conectarlo a la PC A donde vamos a conectar el simulador Y de hecho trae dos cables USB Oh, ok, es un extensor de cable USB Ok, 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 porque ese si está un poquito corto Está un poco corto y esa es la palanca banda Vamos a poner la caja de este lado Vamos a poner los dulces acá, vamos a moverla A ver, permítame un segundo, ahí está Y déjamelo decir, ese es un extensor Ese es un extensor banda de cable USB Pensé que era el cable USB en sí, pero no Es solamente para hacer más largo el que trae la palanca Aquí no vamos a necesitar ya el cuchillo Solamente viene envuelto, le dieron vueltas ahí al pomo Entonces, chequense banda, este es el pomito que me compré La verdad se ve muy, 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 muy bueno Vamos a poner eso por acá Y trae esa su cubierta ahí como de cuero Ya ven que la palanca del G29 tiene la cubierta de cuero Pues bueno, eso también la trae Vamos a bajarlo Chequense Chequense nada más, aquí tiene para las bajas Aquí estarían bajas, tiene para las altas Tiene el selector Para poner este, las La quinta, la quinta velocidad De hecho está muy suavecito, eh Está muy suavecito este, este, el selector Y el, aquí este, el shifter Creo que se llama shifter La verdad no sé muy bien, no sé exactamente cómo se llama Y tiene un botón extra Por eso me gustó mucho esta palanca Porque aquí arriba tiene un botón extra Lo voy a mostrar aquí en esta, en esta cámara Ese botón extra lo podemos asignar como nosotros querramos Obviamente, entonces en total son tres botones La verdad está muy, muy bonita la, la, el pomo La perilla, como le quieran llamar Y pues bueno, aquí está el cable USB Y tiene su extensor para, en caso de que necesitemos mucho más Mucho más este, cable, ¿no? Pues bueno, esa es la palanca banda Vamos a proceder a instalarla Ya tenemos instalada la palanca en el escritorio Donde regularmente juego Para la instalación del nuevo pomo banda Es muy fácil Para quitarle el pomo de esa palanca Solamente se le retira la tapita de aquí arriba Está muy fácil Y vamos a necesitar un desarmador en tipo cruz Que tiene acá un tornillo Entonces lo único que vamos a hacer es aflojarlo Aflojarlo y va a salir de una manera Muy, muy fácil, muy sencillita Ahorita ustedes van a dar cuenta No se requiere nada de, nada de ciencia Vamos a aflojarlo Y ahí no sale Pero ahí tendría que salir Ya creo que, ok Me está dando un poquito de complicaciones Pero ahí está, listo Así de sencillo Así de fácil Es como, como tiene que salir Ahora para instalar el nuevo pomo banda La nueva, el nuevo pomo del camión Aquí para apretarlo Aquí a ese dispositivo A este pedazo de fierro A ese tubito que está aquí Tiene aquí también un, este Un, un tornillo en tipo de cruz Entonces lo único que hacemos es insertar el pomo aquí Lo acomodamos en la dirección que queremos que quede Y apretamos el mismo tornillo a la palanca Es muy fácil Así como quitamos el primer pomo de esa palanca Así de fácil es instalar ese segundo Súper sencillo Ahí está, nada más lo apretamos bien Para que a la hora de hacer los cambios Pues bueno, no tengamos ningún inconveniente Y ya por último Bajamos aquí este cuerito que trae Ese forro Es como un tipo forro Lo bajamos aquí Para que quede oculto el cable Y ya Eso sería todo Ya a partir de aquí Ya podemos hacer los cambios sin ningún problema Quedó muy bien apretado el pomo A la palanca Y ya podemos meter Todas las velocidades Bueno, ahorita pasamos a ver Cómo se configura Dentro del American Truck Después de haber instalado La palanca en su lugar Nos vamos aquí al juego del American Truck Para configurarlo les digo Es muy fácil A ustedes les va a salir un aviso De que se ha detectado un nuevo dispositivo Le dan en ignorar Después nos vamos aquí a las opciones A controles Y aquí vamos a seleccionar Nuestro nuevo dispositivo Que es el USB Gamepad Ok Aquí en volante Palanca de cambios en H Nos vamos hacia la parte de abajo Donde vamos a seleccionar Las velocidades Ok Aquí le ponemos en rango Yo lo tenía en rango Porque era como yo conducía Ahora vamos a ponerlo en Eton Fueller 18 velocidades O ya sea 13 O 10 La caja de velocidades Que tenga su camión Yo el camión que tengo ahorita Y el que voy a estar manejando Siempre va a ser De 18 velocidades Ok Aquí vamos a Nos vamos un poquito más para abajo Donde dice Primer alternador De la palanca de cambios Aquí vamos a seleccionar El selector Vamos a subir Y vamos a bajar Y ahí ya quedó seleccionado El botón número 6 Después Segundo alternador De la palanca de cambios Esto va a ser El shifter que tenemos aquí al lado Igual subimos Y bajamos Y ya quedó seleccionado Aquí vamos a marcar Esta casilla Alternadores de la palanca de cambios Lo vamos a marcar Lo vamos a dejar así De aquí nos vamos a seleccionar El tercer botón Vamos a darle una función específica Yo le voy a poner El freno de motor Yo lo tenía controlado Ya Ya tenía asignado un botón Aquí en el volante Pero bueno Esta vez vamos a cambiárselo Vamos a usar ese botón Ahí está Controlador Botón 4 Ok Y ya con eso Y eso sería todo Sería absolutamente todo Como que había configurado Nuestra palanca Y les explico así brevemente Muy rápido Ya la caja de velocidades cambió Ya no es como regularmente era Que era hacia arriba Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Y sexta Como ustedes se han dado cuenta Cambió totalmente Ahora Lo que antes era primera Va a ser reversa Ok Y reversas Hay cuatro Reversa uno baja Reversa uno alta Ahí está Y si subimos la pestañita Tenemos la reversa dos baja Y la reversa dos alta Entonces Tenemos cuatro reversas Yo voy a estar utilizando esta La reversa uno baja Porque pues Es la común Las otras son para dar más velocidades Pero pues normalmente No se hace con esos camiones Y pues bueno Lo que antes era segunda Ahora pasa a ser baja Baja Low Low Eso es para cuando llevemos una carga Demasiado grande Demasiado pesada Lo saquemos Saquemos el camión Sin ninguna Sin ningún apuro Y si subimos el splitter Se pone Baja Alta Ok Lo que antes era tercera Ahora pasa a ser primera Primera baja Subimos el splitter Primera baja Y así sucesivamente Segunda baja Segunda alta Tercera Ok Tercera baja Tercera alta Bajamos A cuarta baja Lo que antes era sexta Ahora va a ser cuarta Cuarta baja Y cuarta alta Después de aquí Para pasar a quinta Vamos a hacer Eso se me va a complicar un poquito Porque la verdad No tengo experiencia Es la primera vez que voy a manejar En ese tipo de caja Tendríamos que subir El selector Y bajar Aquí el splitter Y sería la quinta Baja Y aquí sería lo mismo Lo mismo que hicimos anteriormente Subir el splitter Sexta baja Sexta alta Séptima baja Séptima alta Y octava baja Y la última Sería la octava alta Pues bueno Vamos a probarlo Espero no hacer el ridículo Porque la neta Es la primera vez que manejo Ese tipo de caja Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo despacito Vamos a ver si me encuentro Una recta Una recta por aquí Lo suficientemente larga Para Para este Ah la madre Que ya tenía esta cola Para ver si le puedo meter Hasta octava Que no creo La verdad Va a ser un poco difícil Pero bueno Chéquense Es muy sencillo Nada es cuestión de practicarle Ahí vamos Segunda alta Segunda Perdón Segunda baja Segunda alta Vamos a meterle un poquito De pata Tercera baja Podemos ya De hecho Para seleccionar la velocidad Metemos clutch Y miren Se hace el cambio Automáticamente Ahí está Vamos a pasar a Cuarta baja Cuarta alta Aquí no se va a poder acelerar Porque es un tramo De curvas Aquí Aquí va A ver Ahí está Aquí Ahora se me salió Subí la pestañita Bajé el splitter Ahora vas ahí Con la policía Cuidado señor oficial Que estoy aprendiendo A manejar Agua es con el perrito Que se le va a quebrar El pinche cuello Ok Quinta Alta Vamos a bajar Vamos a tratar de meter Todos aunque no agarremos Velocidad Nada más para ver Qué tal Se siente Ahí está Sexta baja Sexta alta Adelante viene Una recta Interesante Vamos a ver Si ahí le puedo Meter un poquito De pata Le podemos Pisar El acelerador A fondo Para probar Hasta la octava Alta Ok Aquí aceleramos Un poco Séptima baja Preseleccionamos La alta Metemos clutch Y aceleramos Y uy Si nos va a dar Si nos va a dar Al parecer Si nos va a dar Banda Ahí está Octava baja Y por último Acelerale Acelerale Cabrón Ya la cagué Ya la cagué La andaba cagando Por poquito Por poquito Pero bueno Es cuestión de practicar La banda Como les digo Es la primera vez que manejo Ese tipo de caja De velocidades Pero ahí está Ahí está Nos salió Y bueno Por último En este camino No se escucha el freno De motor No sé Es un mod Pero No se escucha el freno De motor Pero ahí se ve Se ve como Como prende En el tablero El freno de motor Con el tercer botón Que le configuramos Y le voy a dar No, no le di Ok Ahí está Vamos a cuarta baja Así Y ahí está Eso sería todo Si se dan cuenta Es muy sencillo La palanca Pues bueno Es muy bonita Es muy agradable Nada que ver con Pues con la palanquita Que tenía No obviamente Pues nada que ver Esos son cambios Un poquito más reales Se podría decir Ahí estamos Hasta la primera baja Vamos a ayudarnos Un poquito Ya nada más Para despedir el video Porque no queremos Hacer un desmadre No con tanta banda Que viene atrás Que pásele 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 Chavales Pues bueno banda Hasta aquí el video Espero les haya agradado Nos vemos La próxima Pásele Pásele